Mi mamá es una mujer única. Ha pasado por mucho. Perdimos a mi papá cuando yo era un bebé. Desde ese día yo soy todo para ella. Y toda la familia me tiene un gran cariño por eso. Tal vez esa sea la razón por la que soy un poco malcriado. Perdón, la verdad es que no sé por qué estoy hablando de esto. De pronto me afectó todo. Lo siento. No te disculpes. Somos amigos. Estamos sanando heridas. Hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Tal vez sea por eso que estoy un poco pensativo. Sé lo que es perder a un padre. Yo perdí al mío cuando estaba en la escuela. Pero seguro que te acuerdas de él. Yo ni siquiera eso. Nada. A veces me pregunto cómo él era. Cómo él era físicamente. Cómo era su cara, sus ojos, sus manos. No sé todo. No tengo ninguna imagen de él. Ni una sola, hija. Cuando niño veía películas de héroes, me imaginaba que mi padre fue así. Valiente. Un hombre protector. Yo quería ser como él. Pero todo era un sueño porque nunca lo conocí. Que no se entera. ¿Y tu mamá no te habla sobre tu papá? No, nunca me habla de él. Le he preguntado algunas veces, pero se pone a llorar. Se pone triste de solo pensarlo. Debe ser muy difícil. Lo es. Sé que él no volverá. Me gustaría verlo una vez, aunque sea solamente un momento, ¿sabes? Si lo viera, me sentaría con él a conversar. Que pusiera su mano sobre mi hombro. Y me dijera que está orgulloso de mí. Yo sé muy bien que no soy el hombre más perfecto del universo, pero tampoco creo que lo estaría haciendo tan mal, ¿no? Me gustaría que mi papá se sintiera orgulloso de todo lo que estoy haciendo. Seguro que tu papá estaría muy orgulloso de ti, Kerem. Debiéramos tener un recuerdo de esta noche. Tomémonos una foto. Claro. Pidámosle al mesero que nos tome una. ¿Y para qué lo queremos? Podemos hacer unas selfies. Dámela, yo la tomo. Hola. 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 Lo siento, no fue mi intención asustarte. No hay problema. Qué linda noche, ¿no crees? Así es, muy linda. Elif, quiero que olvides lo que te dije. Fue muy apresurado, lo sé. Tú ni siquiera me conoces. Usted tampoco me conoce, joven Kerem. Tú no eliges de quién te enamoras. Incluso puede ser a primera vista. Será mejor que vaya a mi habitación. Elif, por favor, olvidemos lo que te dije ayer. Podríamos tratar de ser amigos, ¿quieres? Claro. Buenas noches. Buenas noches, permiso. Ven, hija. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, don Zijan. Supe que tu mamá está enferma en el hospital. Lo siento mucho. Sí, está enferma. Pero ahora, ¿se encuentra mejor? Mejor, gracias. Siéntate aquí, Elif, conversemos. No, no quisiera molestarlos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, parece que fuera un zombi con esa cara. Ah. Ahí llegó el muchacho perdido. ¿Dónde te habías metido, hijo? Estaba con un amigo, abuelo. ¿Con qué amigo estabas? Con Aihan, al que conociste ayer. Aihan. El hombre que mencionaste hoy, ¿no? Sí, mamá. Nos juntamos a conversar un momento. De hecho, te mando sus saludos. No sé qué podrías tener en común con él. Podría ser tu padre. A ver, dime, ¿de qué hablan cuando se juntan? De todo y de nada en particular. Hoy le hablé mucho de ustedes. Ah, ¿por qué hablas de nosotros con un extraño? ¿Y si quieres sacar información de la familia, sobrino? ¿Y si resulta ser un estafador? No, tía, no es un estafador. Un día lo traeré para que todos lo conozcan. ¿Les parece? Sí, invítalo. Quisiera conocerlo. Muy bien, abuela, hablaré con él. Estoy cansado, me iré a dormir. Buenas noches a todos. Buenas noches.